¿Jeje es el tarjeto? Vamos a ver 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 Esas es bula Bula, bula, bula Es como es que se te ha atraído. No, no te he tirado apete. Scusa, he estado en el percorso de la pella, drito de esta pancreas. ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Es pas un poco! ¡Oh, guys! ¡Beryllies! ¡Beryllies! ¡Gracias! 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 Un saluto da Mario Angiuli, Coppolone ¡Mario Angiuli! ¡Gracias! ¡Gracias a tutti, ragazzi! ¡Sono sempre io, Mister Hobby! Mi raccomando Mi raccomando Iscrivetevi al mio canale Mettete la spunta sulla campanellina E arrivederci al prossimo vlog ¡Ciaone! Gracias.